Desde hace más de 20 años, la ARB ha defendido el derecho al trabajo de la población recicladora en la ciudad y en el país, ganando que la Corte Constitucional, en más de cinco sentencias y autos, reconozca y proteja el trabajo del reciclador. La Asociación de Recicladores puso la tutela para que nosotros nos ganáramos el beneficio de que nos pagaran el reciclar. Bueno, a partir del año 2012 accedimos al pago. En el año 2011, la ARB logró que la Corte emitiera el auto 275, por medio del cual se dejó sin efecto la licitación de aseo para la capital por considerarse que no incluía a la población recicladora en los términos que lo exigen la suma de las sentencias anteriormente mencionadas. Y se logra a través del auto 75 de la Corte Constitucional, por un fallo, donde le da las instrucciones a los municipios y al distrito de que se cree un modelo de basura donde se nos pueda reconocer nuestro trabajo y nos pague por el oficio que hacemos. Por esta razón, y en el mismo auto, la Corte Constitucional especifica las tareas que debe desarrollar la Administración Distrital para apoyar a los recicladores. ¡Gracias! ¡Gracias!